Yo creo que lo que me dicen Tal vez eso sea cierto Que tú me estás engañando Con alguien que ya está muerto Y es que me cuentan los vecinos Que cuando salgo a trabajar Un fantasma llega a mi casa Con una sábana y la rama Y el fantasma toca la puerta Y tú le abres con la bata Mi regalo de Navidad Pero el fantasma sigue vivo Yo creo que muerto no está Tiene nombre y apellido Es el fantasma Cucután Ese fantasma Cucután Ese fantasma Cucután Ese fantasma come frutas Es el fantasma Cucután Y mi toalla mojada está Es el fantasma Cucután El que yo entiendo a los vecinos Es el fantasma Cucután Por eso ha asustado el cano Es el fantasma Cucután Es el fantasma Cucután Música Y es que si eso es un espíritu Es el fantasma Cucután Es el fantasma Cucután Como es que tú, como es que tú Lo dejas en clase Es el fantasma Cucután Música Y como yo le tengo miedo a los fantasmas Mejor no voy a bailar yo La solución Le pedí a mi mujer Me lo presentara Es el fantasma Cucután Y dice que solo ella lo puede ver Es el fantasma Cucután Música 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 Música